Hola, ¿cómo están? Soy Vivian y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una mascarilla natural, casera, muy económica, para exfoliar el rostro y además que ayuda a combatir el acné. Así que si quieren saber cómo hacerla, quédense viendo el video. Esta mascarilla tiene mucho que ver con la aromaterapia porque es súper relajante hacerla y ponérsela y disfrutarla y los beneficios son buenísimos. Así que lo primero que vamos a necesitar es hojuelas de avena, solamente dos cucharaditas porque ya sabemos que esta mascarilla la hacemos y la usamos inmediatamente, no se va a guardar porque se debe usar una vez a la semana si tienes piel seca o cada 15 días si tienes piel grasa o mixta, así que no se puede guardar. Solamente dos cucharaditas de avena que ya sabemos que tiene múltiples propiedades para la piel, por ejemplo es limpiadora, cuida la estructura de la piel, mantiene el pH gracias a todas sus proteínas, evita la deshidratación de la piel, nos ayuda a eliminar las células muertas que es muy importante. Por eso es que lo usamos en esa mascarilla que es exfoliante porque además es muy suave para exfoliar el rostro. También la avena tiene una acción calmante, entonces es muy buena para cuando tenemos irritaciones en la piel. O cuando tenemos eczemas, picazones, dermatitis, psoriasis, urticaria. Ahora te dije, es exfoliante, nutre la piel, ayuda a combatir el acné, ayuda a blanquear la piel y a rejuvenecerla. También vamos a utilizar media cucharadita de miel, la miel es limpiadora, elimina toxinas, brinda extrema hidratación. Ayuda a exfoliar la piel aunque no lo creas porque contiene fructosa, glucosa y ácidos alfa hidróxidos. Dejando la piel revitalizada, muy suave, no es agresiva. Es efectiva en el tratamiento de acné, reduciendo las impurezas, eliminándolas y reduciendo la capacidad de las bacterias de reproducirse en nuestra piel. Ayuda a prevenir la aparición de manchas en la piel, también nos ayuda a evitar la aparición de arruguitas y mantiene la piel firme y tersa. Vamos a utilizar dos cucharaditas de yogur, como ves también es poquito. Y tienes que saber que el yogur es exfoliante, hidratante, ayuda a combatir el acné, suaviza la piel, retrasa el envejecimiento, también ayuda si tienes quemaduras en la piel, esto es excelente. Revive el cutis cansado dándole un brillo natural, ayuda a prevenir las manchas de la piel, también la reduce, reduce las ojeras oscuras que aparecen por cansancio, reduce la decoloración en la piel y combate infecciones. Y también vamos a utilizar una gota de aceite esencial de lavanda que tiene muchísimas propiedades para la piel, pero recuerda que no se debe poner directamente si no se tiene que mezclar con algo. Vamos a poner una sola gota y te cuento que este aceite esencial es revitalizador, es más es uno de los aceites esenciales más revitalizadores que existen. Así que acelera el proceso de regeneración celular y también mantiene la piel firme. Es antiséptico por lo tanto nos ayuda a tratar infecciones en la piel. Es regenerador así que es buenísimo cuando hay quemaduras en la piel, anomalías en la piel, apnea, dermatitis o envejecimiento prematuro. Esta es la mascarilla que estoy utilizando para exfoliar la piel y tratar el acné que me está saliendo últimamente, que es bastante. Así que quise compartirlo con todos ustedes. Vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer es pulverizar las hojuelas de avena para volverla harina de avena. Simplemente la pones en la licuadora y la licúas hasta que ya sea un polvito. Entonces vamos a ponérselo a la miel, luego el yogur y la gota de esencia de lavanda. Recuerda que no necesitas más. Para esta cantidad una es suficiente. Y ahora mezclamos todo esto muy bien. Ahora lo que tienes que hacer es retirar todo tu maquillaje, limpiar tu piel correctamente. Y cuando ya esté limpia, te recomiendo que humedezcas tu rostro un poquito, un poquito nomás. Entonces poner la mezcla por medio de masajes circulares. Recuerda, para que no olvides ningún lugar, del centro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Cuando ya esté puesta en todo el rostro, que también puedes utilizarlo en el cuello y en el escote, déjala por 15 minutos. Luego, retírala con un paño caliente y húmedo. Como ves, es muy sencilla de preparar, así que anímate. Y no te preocupes que vienen muchísimas más mascarillas porque sé que les gustan y me han pedido bastantes para diferentes tipos de problemas en la piel. Así que si tú tienes alguna petición de este tipo, déjamela en los comentarios o por mensaje privado. No detengas este video sin antes darle click al botón que dice me gusta aquí abajito. Un beso gigante y nos vemos. ¡Chau!